Oh 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 Regina Hándalo fuerte con nosotros Oh 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 Grande es nuestro Dios y Rey, Creador de todo es Él Viste luz y esplendor, las tinieblas huyen hoy Oh puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey Muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria Poderoso Yahweh, oh Yahweh El Rey de gloria Poderoso Yahweh, oh Yahweh Manos arriba Reinos se levantarán, más sobre todos Dios está Pues a la muerte Él venció Por siempre reinará el Señor Oh puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey Muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria Poderoso Yahweh, oh Yahweh El Rey de gloria Poderoso Yahweh, oh Yahweh Vamos todos con las manos arriba Diga contigo Dios es Rey Él es Rey El reino del Señor es para siempre El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre Otro mayor no hay El reino del Señor es para siempre El reino del Señor es para siempre Tecle con su codiña El reino del Señor es para siempre El reino del Señor es para siempre Tú eres el rey Te adoramos, rey Te adoramos, rey